¡Hola amigos! Y bienvenidos sean a Freak News News En esta ocasión vamos a hablar de la película de Tolkien Esta película nos va a contar los años de juventud de Tolkien Cómo fue que creó la hermandad a la cual perteneció su amorío con Edith Y cómo vivió la primer guerra mundial Todo esto en una misma película Así que tiene demasiados buenos elementos Puntos buenos que tiene la película Es que agarran una historia bastante fuerte Bastante cruel y logran amenizarla Para que todo el público pueda adentrarse en la historia de este gran escritor Que es J.R.R. Tolkien O que fue Tolkien mejor dicho Esta viene siendo una versión cinematográfica de su vida, de su juventud Y que sobre todo la manera en la cual está desarrollado el guión Hace que sea algo completamente atractivo para todas las personas Si te gusta la acción esta película Tiene grandes escenas de la primer guerra mundial Si te gusta el romance esta película Tiene grandes escenas de amor entre Tolkien y Edith Si te gusta la comedia Pues esta película también lo tiene Además de estar cargada de muchísimo, muchísimo drama Que acompañó a Tolkien a lo largo de su vida Por otro lado para los fans y seguidores Tanto de los libros como de las películas De El Señor de los Anillos o El Hobbit Esta película está plagada de referencias Tanto a los libros como a las películas Y creo que es bastante obvio Porque estamos hablando de el escritor y el creador de estas franquicias Pero lo hacen en manera de sátira Lo hacen con comentarios sutiles Con algunas referencias un poquito escondidas Pero todo está ahí Todo lo que ha influenciado y todo lo que creo Para crear este gran universo que es el Tolkienverse Pues creo yo que todo esto pues vale mucho la pena Para un fan, un seguidor de la saga de la Edad Media Además de todo esto Las actuaciones son muy pero muy buenas y precisas La actuación de Nicholas Holt como Tolkien Es simplemente brutal y es desgarradora en muchos momentos Indiscutiblemente a Nicholas Holt Ha demostrado ser un gran actor Y aunque no tenga el mejor personaje del mundo O las mejores líneas Su actuación siempre va a estar al nivel Siempre va a estar a la altura Que la situación lo requiera Y demuestra de una manera bastante profesional Todo el callo que tiene detrás Para poder crear a este personaje Al cual le ha dado vida La cinematografía, los encuadres Y todo lo que envuelve esta cinta Debo de admitir que es bastante hermoso Nos presentan una gran película de época Los vestidos, la sonorización Y todos los fondos que acompañan esta cinta Simplemente hacen que viajes a una Inglaterra De inicios de los 1900s Y te dejes seducir con toda la belleza Que esto representa Pero cuando se trata de ponerse serios Cuando la cosa se pone fea Cuando comienza la guerra También cambia la cinematografía A tonos completamente lúgubres y tristes En donde la muerte es lo único que queda Y esto le da gran valor cinematográfico A la película Pero tristemente, como siempre digo No todo es miel sobrejuelas La película también tiene algunos errores Y tiene algunas situaciones Que simplemente dices Algo no tiene sentido aquí Por ejemplo, nos presentan a un Tolkien De 16 años, 15 años Que es una persona joven, sencilla, carismática Y después nos presentan a un Tolkien Ya interpretado por Nicholas Holt Que se supone que tiene 17, 18 años O sea, no ha pasado mucho tiempo Y ya envejeció muy cabrón O sea, en dos años Dio el viejazo horriblemente Y lo peor de todo Es que nos están haciendo creer Que solamente tiene 17 años De verdad, nadie en su seno juicio Creería que el set Del elenco de actores, mejor dicho Tiene menos de 20 años Es simplemente ridículo Es irrisible Según para la película En un momento Nos quieren presentar a Tolkien Cuando tiene 18 años Interpretado por Nicholas Holt No tiene sentido En lo más mínimo Así que Vaya, eso es un error Que no puedo sacarme de la cabeza No puedo Sobre todo cuando Nos acababan de presentar A un Tolkien más joven Y que solamente tenía 16 años La manera en la cual envejeció En dos años Se me hace muy pero muy cabrona No puedo sacarme eso de la cabeza Por otro lado Algo que no me terminó Por convencer Viene siendo la música Si bien en las películas Del Hobbit Y El Señor de los Anillos Habíamos tenido grandes Sonorizaciones Y grandes suites Creadas por Howard Shore En esta ocasión Pues dejan de lado La gran música Que acompañó A las grandes películas De la obra de Tolkien Y nos dejan música Muy de elevador Música muy de fondo Hay situaciones En las cuales Si se llegó A extrañar Una musicalización A la altura De las obras Como El Señor de los Anillos O de El Hobbit Que si bien Yo sé que no tiene Nada que ver La biografía del autor Con las películas Que le inspiró Hay muchas escenas En esta película En la cual vemos referencia A las dos torres A Sauron A los Hobbits Y demás Por obvias razones Me hubiera gustado Escuchar el tema De estos personajes No sé si no llegaron A un acuerdo Con Warner O que pasó ahí Pero realmente Si se sintió Muy vacía Y muy barata La música Y por otro lado También tenemos Que romantizaron Demasiado La vida De Tolkien Tolkien a lo largo De su vida Tuvo acusaciones De racismo Tuvo acusaciones De clasismo Era una persona Que si bien Podría ser Agradable Estar con él También su modo De pensar Era digno De la época Estamos hablando De 1900 Una época En donde el racismo La misoginia El clasismo Y todo este tipo De cuestiones Estaban a flor de piel Aquí en esta ocasión Tenemos Que nada de eso Se ve reflejado En la película Lo endulzaron De tan buena manera Que hacen Que Tolkien Te caiga bien Pero cuando lees Las cartas A Tolkien Cuando lees Más de su biografía Te das cuenta Que simplemente No era la persona Tan pachona Que imaginabas Era un señor Muy perfeccionista Demasiado Al grado De que tuvo Muchísimos Problemas Maritales Y si bien Llegamos a ver Una pincelada De ese Perfeccionismo En la película Pues simplemente No vemos Nada más Me gustó La manera En la cual Concluye Esta cinta Es de verdad Muy hermosa Pero al final Del día Si me hubiera gustado Que enfatizaran Más en los lados Negativos De Tolkien Yo sé que Una biografía Una biopic Es para resaltar Lo bueno De la persona Es para resaltar Los mejores puntos Que tiene Este personaje Pero No te la crees Que todo haya sido Color de rosas Y lleno de miel Ni nada por el estilo Al inicio Tenemos El fallecimiento De sus padres Pero es Tan rápida La secuencia Que ni siquiera Logra sentir Como le afecta Al personaje Me hubiera gustado Más énfasis En todos Estos puntos Que tenía Y creo que hubiera quedado Una mejor película Más drama Para la historia De este gran escritor Y aunque logran Poner muchísimo drama En todas las escenas De la primer guerra mundial Creo que también Hay muchas escenas Obradas de la primer guerra mundial Y que hubiera quedado Mejor ver Más de la historia De Tolkien Que secuencias De guerra Pero bueno Esta es solamente Una opinión personal Puede que a ustedes Les haya gustado Puede que a ustedes No dejen todo eso En la cajita De los comentarios En conclusión Es una muy buena Película Para adentrarte En la historia De Tolkien Y conocer más Al respecto De la vida Y de los amigos De el creador De la saga De la edad media O sea Del señor De los anillos Ver en Lutien Hobbit Y demás Es realmente Una muy buena Carta de presentación Si es que no conocías A este personaje Y sobre todo Si la película Logra que te compres Los libros De su biografía Que te intereses más En su historia O en sus libros Creo que ya logró Por completo Su cometido Por ejemplo Yo a mi me interesó Completamente Buscar el libro De su amigo Un amigo Que tenía Tolkien Y que falleció En la primer guerra mundial Y ya lo encontré Afortunadamente Así que Si la película Logra eso Creo que ya Logró su gran cometido Si tuviera que darle Una calificación A esta película Le doy un muy buen Merecido 8 5 Sobre 10 Porque viene siendo Una excelente película De amor De guerra De drama Y de comedia Al mismo tiempo Es una película Con la cual Te la vas a pasar Excelente Sin ninguna duda Y que sobre todo Si amas Los libros De Tolkien Creo yo Que te la vas a pasar Increible Viendo esta película Pero bueno Esta es mi opinión Al respecto De la biopic De Tolkien Déjame en la cajita De los comentarios A ti Como se te ha hecho Esta película Y sobre todo Igual te invito A dejarme Tu lista De libros favoritos De Tolkien Gracias por ver Este video Te invito a suscribirte Para más contenido Cada semana Y nos estaremos Reencontrando Hasta la próxima